hola hola chicas y chicos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial para mostrarles un programa que utilizo yo mucho a la hora de renderizar o de subir mis vídeos a youtube ya que al momento de renderizarlos como les digo éste tiene un peso más o menos de 300 400 megas como les explique en mi vídeo de cómo renderizar con poco peso en sony vegas que le voy a dejar aquí en el vídeo el link para que lo vayan a ver si no lo han visto ahora que han vuelto de ver el vídeo vamos a continuar con este programa freemake vídeo convertir es bastante sencillo utilizar ustedes lo descargan es gratuito lo voy a dejar en la descripción es gratuito y al instalar no vamos a ver nada o sea es sencillo se les va a dar aquí en vídeo van a agregar el vídeo que ustedes quieren renderizar o quieren perdón bajarle el peso por ejemplo yo utilizar este que tengo yo aquí que pesa 50 megas 50 megas entonces lo agregamos y le vamos a dar aquí donde dice mp4 ya que tiene primeramente programa un convertidor un conversor de vídeos tiene bastante formato tiene hasta más tiene para acá pero yo utilizo el mp4 aquí le van a dar en la codificación de dos pasos o baja velocidad y van a seleccionar el peso que quieren para su vídeo que es lo que más me gusta el programa ustedes pueden seleccionar el peso que ustedes quieran que tenga el vídeo al final de editarlo pues yo por ejemplo yo voy a utilizar 10 megas porque te dice aquí el tamaño de salida admisible o sea lo máximo o mínimo que puedes darle peso al vídeo son 9 megas como mínimo y 217 como máximo yo le pongo 10 para no estar en los mínimos o lo te levantar 15 lo que quieran por ejemplo recuerden que mi vídeo pesaba 50 megan realmente ahora va a terminar pesando 10 megas solamente vamos a que programa convierte el vídeo y no voy a cortarlo voy a acelerar la velocidad para que ustedes vean que no estoy moviendo nada ni que me salió el programa y ferrante de ser consuelo de ganar la noche haciendo ninguna trampa Y bien chicos, aquí como ven la conversión ha sido completada, ha sido un éxito. Entonces, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, el programa no lo va a cerrar para que ustedes vean. Y vamos a irnos a mi carpeta donde están mis videos. Aquí está el original, recuerden que pesaba 50 MB y aquí uno que pesa, el que acabo de convertir, que pesa apenas, redondeando, 10 MB. Vamos a ver la calidad ahora mismo del video. Mira, aquí tienen esta, o sea, vean como se ve el muñeco, como se ve todo, bien. Y en esta, ¿verdad? O sea, se ve prácticamente o casi exactamente igual. No se pierde, o sea, quizás se pierda, pero que sea mínima la calidad que se pierda. El caso es que el programa es bastante, bastante eficiente, bastante bueno. Se los recomiendo si suben videos a YouTube, igual si quieren convertir videos para que les pesen menos a su PC, para no tener tanto peso. El caso es que es un programa bastante recomendado. Me recomendaron a mí el Handbrake, pero me dio más problemas de lo que me resolvió. Así que, seguí buscando hasta que conseguí este y de verdad que me ha ayudado bastante en los pesos. O sea, imagínense un video de 800 MB más o menos y lo reduzcan a, no sé, a 100, a 120. O sea, es increíble porque se sube rapidísimo a YouTube. Y bueno chicos, más nada que decir, espero que les haya ayudado el video, que les haya, que les haya sido de ayuda. Si les ha gustado, recuerden darle un like, comentar, compartir con sus amigos, por favor, para que aprendan más sobre estos programas. Para que se den más a conocer y si suben videos a YouTube, pues mucho mejor, los ayuda. Suscribirse si les gusta, el botón está allí abajo, dice suscribirse. Y así puedan ver los videos cada vez que yo los suba. YouTube les va a avisar cada vez que suba un video rápidamente. Así que, nada chicos, hasta luego, espero que les haya servido. Y nos vemos en un próximo video. Chao.